¡Aluya! ¡Uni dés a su muchos de ellos pero ¡Pumiliza! ¡Pumiliza Ví Contactro! Un crackisco mucho de ellos pero ¡Pumiliza! ¡Pumiliza Ví Contactro! ¡Pumiliza Ví Contactro! ¿Quién te ha visto mucho? No hay fuerza, pero no hay fuerza, pero no hay fuerza. ¿Quién te ha visto mucho? No hay fuerza, pero no hay fuerza, pero no hay fuerza. ¿Quién te ha visto mucho? No hay fuerza, pero no hay fuerza. ¿Quién te ha visto mucho? No hay fuerza. ¿Quién te ha visto mucho? ¿Quién te ha visto mucho?